Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en nuestro programa de salud y más. Estamos muy contentos de que un sábado más hemos podido lograr la transmisión para poder compartir con ustedes la temática que siempre queremos llevar. Es una temática para la familia, para ayudar a la salud de nuestra familia, ayudarnos a tomar buenas decisiones y sobre todo, ¿verdad? Que podamos honrar y glorificar en nombre de Dios, ¿verdad? Como cuidamos nuestro cuerpo. Así que hoy tenemos un tema muy interesante, ya lo pueden ver ahí abajo. La leche de vaca fortifica los huesos. Una buena pregunta. Varias personas nos habían comentado sobre ese tema durante las semanas que hemos estado haciendo esta temática y hoy vamos a tener respuestas sobre esto. Para esto, pues, nos acompaña nuevamente y digo nuevamente porque estuvo con nosotros varios meses atrás. Es la doctora Karen Eras, Mora Eras, perdón. Nos sentimos muy contentos de tenerla con nosotros. ¿Cómo se encuentra, doctora? Hola, bien. Encantada otra vez de estar aquí en este programa. Así que bien contenta. Sí, así que luego de la última vez hubieron varias personas que luego del programa estuvieron comentando. Muy contentos con la charla que usted dio y quería un poco más. Y hoy tenemos el día, la nueva oportunidad para discutir otra temática importante en el área de la salud. Quisiéramos, antes de nada, vamos a comenzar con una oración y pedimos, por favor, aquellos que nos están viendo, inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, agradecemos por la oportunidad de estar en un programa más. Agradecemos por la oportunidad que tú nos das de poder conocer, conocer sobre temas, temáticas de salud que nos ayuden a poder hacer cambios en nuestros hogares, ayudar a nuestra familia para que estén más saludables. Gracias por también los recursos que tú brindas, hermanos de nuestra iglesia que están dispuestos a sacar su tiempo para compartir con nosotros. También queremos aprovechar esta oportunidad, oh Dios, para pedir por cada una de esas personas que están escuchándonos en este momento. No tan solamente por sus peticiones de salud, pero también queremos pedir, Señor, por cada uno que esté escuchando este video por su parte espiritual. Permite que podamos día a día crecer en ti y acercarnos a ti, oh Señor. Ayúdanos en eso. Por Jesús. Amén. Amén. Así que, doctora Mora, nos sentimos contentos de tenerla con nosotros nuevamente. Nos sentimos contentos de poder tener la oportunidad de compartir temas como este. Así que esperamos que los hermanos compartan. Queremos repetir la dinámica. Siempre tenemos el tiempo de la charla. Vamos aproximadamente a estar una hora. Vamos a guardar la última media hora. Vamos a estar de cuatro y media a seis. Vamos a guardar la última media hora para sus preguntas y respuestas. Así que por medio de Facebook nos están viendo, por medio de Facebook Live. También nos están viendo por medio de YouTube. Así que en ambas plataformas usted puede escribir allí sus comentarios y sus preguntas también para la temática que vamos a estar discutiendo hoy. Entonces, doctora, sabemos que está en Puerto Rico. ¿Cómo están las cosas por allá? Con calor. Mucho calor, sí. Aquí también en la florida estamos en las mismas. Con calor y orando al Señor, ¿verdad? Para que no llegue ninguna tormenta, huracán. Sí, así es. Así que recordemos, ¿verdad? Allí abajo nos estaban pasando información que queremos que la la sepan, ¿verdad? Hoy a las 6 pm estaremos transmitiendo la serie conectados con el pastor Oscar Tavares. Y esto es, ¿verdad? Por la Unión del Sur. Así que queremos que usted también, luego de nuestra programación, que termina justamente a esa hora, pueda conectarse para poder disfrutar también de esas series que se han estado transmitiendo por varias semanas. Así que, doctora, vamos a comenzar. El tema de hoy es un tema, ¿verdad? Que yo considero que es un tema en donde hay muchas dudas. Muchas dudas quizás podemos decir, por lo que vemos en mucha promoción, que quizás, ¿verdad? No necesariamente nos trae la información completa. Y eso es lo que esperamos que nos ayude a aclarar para poder tener esa información completa, porque de esa forma podemos tomar decisiones en nuestro hogar. Así es. Así que esperamos que podamos disfrutarla. Recuerde mantenerse conectados y hacer sus preguntas y respuestas en la plataforma para al final tenerla. Así que no quisiera quitarle más tiempo. Los dejo, ¿verdad? Con la doctora Karen Mora. Nada, gracias, Javier, por esta oportunidad y al pastor también, se lo agradezco. Es como tú dices, esto es un tema, ¿verdad? Que quizás no toda la información se publica. O hay ciertos organismos, ¿verdad? Que no quieren que esto se sepa, ¿verdad? Y hay que coger este tema con mucha pinza porque quizás al final puede haber personas que se sientan sensibles ante la información que reciban. Y esto es porque desde muy pequeños hemos escuchado que la leche de vaca pues fortifica los huesos. Y que de la noche a la mañana alguien te diga que realmente no es correcto. Pues entonces como que deshabituarnos o quitar ese conocimiento que ya desde un momento atrás ya teníamos en nuestra mente es como que chocante, ¿verdad? Así que nada, lo que vamos entonces a hablar precisamente es eso, a contestar esa pregunta, esa interrogante. ¿La leche de vaca fortifica los huesos? Y eso es precisamente lo que vamos entonces a estar contestando en la tarde o en el momento de ahora, a partir de ahora. Y he dividido, ¿verdad? Lo que es esta conferencia en cuatro aspectos fundamentales que son el calcio, su importancia en la salud porque obviamente hay que hablar de él, las fuentes de calcio, de origen animal y vegetal, la leche de vaca, una mirada científica a su composición y efectos en la salud. Y como último tema, pero no menos importante, las recomendaciones o consejos saludables para poder sustituir estos lácteos, ¿verdad? Que son derivados de una fuente animal. Y les pregunto, ¿has escuchado alguna vez comentarios como, por ejemplo, consumir leche fortifica los huesos? O, bebe leche y crecerás con dientes fuertes y sanos. Siempre en nuestra niñez, pues, escuchamos comentarios como este. Bebe leche para que crezcas alto y fuerte o para que tus dientes obviamente no se te caigan, ¿verdad? A veces como que nos amenazaban. Pero sí, en algún momento o alguno de nosotros en el país de donde estemos, sea en Puerto Rico, Venezuela, etcétera, sobre todo los latinos, nuestros padres siempre nos inculcaron ese sentir o ese conocimiento de que si no tomas leche, pues, obviamente, vas a ser un debilucho. O eso era lo que entre líneas nos querían decir. Ahora, ¿por qué era que nuestros padres nos inculcaban ese hecho de poder tener que consumir leche para nuestros huesos? Ciertamente, todo era debido al calcio, ¿verdad? Y siempre hemos escuchado que la mejor fuerte de calcio, ¿cuál es? Pues, la leche. Y relacionamos el calcio con hueso saludable. Por eso es que tenemos esa imagen allí, ¿verdad? Y sí, ciertamente el calcio es importante para nuestros huesos. Pero después vamos a ver que no es solamente bueno para nuestros huesos, sino también bueno para otros órganos de nuestro cuerpo. Y la información que les traigo en este momento viene del Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Músculoesqueletales y de la piel. Cualquiera de ustedes que quiera buscar más información relacionada a lo que es el calcio, la vitamina D, etcétera, ustedes pueden hacerlo. Es libre de costo. Esto es una página que ustedes pueden accesar desde cualquier computadora y poder entonces conseguir mucha más información relacionada al calcio y a la vitamina. O incluso hasta de la osteoporosis, etcétera, etcétera, a cualquier enfermedad que tenga relación con la deficiencia de calcio o cualquier otra enfermedad que sea músculoesqueletal. Y justamente estas páginas o estas organizaciones lo que nos dicen es que consumir calcio y vitamina D es bueno para tener unos huesos fuertes y siempre usted va a ver que cuando nos dicen consume calcio siempre va a estar casado con lo que es la vitamina D. Y más adelante vamos a ver por qué. De hecho, ya mismo les puedo dar un ejemplo y es que la vitamina D no nos ayuda a absorber el calcio. Así que sin vitamina D, por más calcio que nuestro cuerpo consuma, quizás no se va a absorber de la mejor manera. Este calcio, como les dije, no solamente ayuda a nuestros huesos, sino que también va a ayudar al corazón, los músculos, los nervios, hasta en la sangre, exclusivamente en la coagulación de la sangre, para que todos ellos funcionen debidamente correcto o de la mejor manera. Así que vemos que el calcio no solamente ayuda a nuestros huesos, ayuda a órganos esenciales en nuestro cuerpo. Y como les había dicho, la vitamina D prácticamente es esencial para la absorción del calcio. Sin suficiente vitamina D, no podemos producir cantidades suficientes de la hormona conocida como la calcitriol, que también se le conoce como vitamina D activa. Lo que, o la insuficiencia de vitamina D, lo que puede ocasionar es que no se absorba suficiente calcio de los alimentos. Y en aquella ocasión en donde estuve también hablando con ustedes, relacionado a la alimentación en tiempos de COVID, se había mencionado lo importante que era la vitamina D para nuestro sistema inmunológico y en este caso también para la absorción del calcio. Y qué mejor fuente que, en esa imagen lo dice, qué mejor fuente que el sol. Es gratis y lo tenemos prácticamente todos los días, por lo menos los que vivimos en este lado del hemisferio, ¿verdad? Así que el que usted pueda tomar sol, por lo menos bien temprano en la mañana y bien tardecito, por lo menos ya poniéndose ese sol, puede ayudar entonces a que ese calcio sea absorbido de la mejor manera. Ahora bien, hay unos requerimientos, ¿verdad? Dependiendo de la edad del paciente o la edad de la persona. Y dependiendo de ellos, pues se van a pedir algunos, o se va a variar los miligramos que vamos a necesitar diario. También va a depender si esa persona tiene padecimientos anteriores o tiene algún tipo de deficiencia de calcio o tiene alguna calcificación, etc. O sea que estos números que ustedes ven aquí es básicamente una persona normal, dependiendo de la edad, pues ese va a ser el calcio que necesito. Por ejemplo, yo estoy entre el rango del 31 a 50 años, pues necesito aproximadamente mil miligramos diarios, ¿ok? Eso siempre y cuando que yo no padezca ninguna otra condición. Esto es importante y siempre le hago la salvedad. Si nosotros queremos saber cuántos son nuestros requerimientos, o sea, padecemos ya una condición y queremos saber cuáles son nuestros requerimientos de calcio, es importante que usted consulte a su médico o a un nutricionista, que son básicamente los profesionales de la salud expertos en estos temas, ¿ok? Aquí estamos hablando meramente de aquellos miligramos de las personas que están en un estado normal o que tienen una salud óptima. No estamos hablando de las personas enfermas o con algún padecimiento. Y aquí tenemos alguna fuente. Quizás usted lo ve más pequeñito, ¿verdad? Pero vamos entonces a ponérselo, esto es toda la lista. Y entre esa lista, vamos a ver si ahí ustedes lo ven. Avena está en la primera lista. Cuando hablamos de fuentes de alimentos ricos en calcio, quizás usted no se hubiese imaginado que la avena iba a estar en primer lugar. Y aquí la vemos en primer lugar. Claro, le dice avena enriquecida un paquete. ¿Cuánto aproximadamente miligramos tiene? 350, un paquete. Y usted dirá, pero es que, Karen, yo en un día, yo no voy a consumir un paquete. Vamos a ver dónde está la leche. Un batido de leche o la que está arriba, que es leche descremada, una taza, aproximadamente, pues, le puede proporcionar 302 miligramos por cada taza. ¿Ok? Y usted dirá, pues, tres vasos de leche quizás me pueden, entonces, cumplir o por lo menos alcanzar el mínimo requerido de calcio. Pero si usted tiene una dieta variada o por lo menos en su día hace recetas variadas en donde incluya quizás avena en la mañana, en la tarde una ensalada de granos y por allí en la tardecita, pues, usted se come un sándwich relleno con hummus, pues, entonces, usted está cumpliendo con la cantidad requerida que su cuerpo necesita diariamente de calcio. ¿Ok? Es cuestión de variar, ¿sí? Y jugar en cuanto a, ¿verdad?, la versatilidad en cuanto a los alimentos se refiere para poder, entonces, tener los nutrientes necesarios. Así que, cuando nosotros, obviamente, ponemos en una balanza la leche de vaca y sus derivados o la avena, pues, yo me voy con la avena. Yo le doy ese número uno, ese premio número uno, porque, ¿qué pasa? La avena no solamente me va a proporcionar calcio, también me va a proporcionar vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitaminas del complejo B, zinc, selenio, fósforo, hierro, fibra, proteínas, y usted pare de contar. Cuando, sencillamente, si tomo un vaso de leche de vaca, pues, voy a tener calcio, proteína, grasa y ya. ¿Ok? Así que, le doy el premio número uno a la avena, porque, además de calcio, la avena también, entonces, me va a proporcionar otros minerales, otras vitaminas que mi cuerpo va a necesitar. Ahora, la pregunta aquí está. ¿Realmente, entonces, la leche de vaca fortifica los huesos? ¿Es buena para nuestro consumo? Eso es algo que nosotros vamos a contestar precisamente hoy. Y, miren, si usted me hubiese preguntado si esa leche de vaca era buena para el consumo humano, en los años 1930, 1940, pues, yo le hubiese dicho que sí. Porque, ¿cómo se creaban esas vacas? ¿Cómo se creaba ese ganado? Libre, comiendo pasto, no había nada que se llamara transgénico, no había esa producción en masa que hay ahora de leche de vaca y sus derivados. Por lo tanto, pues, no teníamos que obligarlas a engordar con otros aditamentos u hormonas, etcétera. Así que era prácticamente una vaca del campo, como decían. Yo siempre recuerdo, mi madre, ella se creó en el campo y ella todos los días iba, llevaba el ganadito a un río a tomar agua, a pastear por ahí al ladito del río. Y después se las traía en la tarde. Ella, obviamente, se iba a la casa y después las iba a buscar en la tarde para que volvieran otra vez a la finquita que tenían allí. Eso es algo natural. ¿Qué químicos iban a haber allí? Pues, ninguno. Pues, la leche, quizás en ese momento, era lo más natural posible. Claro, recordemos que la leche de vaca es para los becerritos. Pero aún así, si uno tenía ese empeño de consumir leche de vaca, porque así fue criada nuestra sociedad, pues, una vaca criada en un campo lo más natural posible, pues, no podría tener entonces tantos efectos adversos en nuestra salud. Sin embargo, cuando pensamos ahora en nuestra actualidad, en el siglo XXI, específicamente en el año 2020, que por cierto nos ha tocado duro, esa leche que es para consumo humano ya no pasa por, o por lo menos pasa ahora por ciertos procesos que anteriormente no pasaba. Así que, ahora mismo los procesos no son tan naturales como quizás en los años 1950 o aquellos que habíamos comenzado en los tiempos de mi madre o de mi padre, en donde pastorar era algo bien natural, en este caso ya no, ya cuando estamos hablando del año 2020, pues, estamos hablando de que prácticamente tenemos que producir en masa, porque la demanda o los requerimientos del mundo, pues, superan prácticamente los que en aquel tiempo, cuando estaban pastoreando estas vaquitas en el campo, pues, existía. Así que, ahora la demanda es grande, por lo tanto, tenemos que entonces buscar mecanismos ya más humanos, ¿verdad?, artificiales, diría yo, para entonces obtener leche de vaca mucho, en mayores cantidades y prácticamente todos los días del año. Así que, vamos a hablar entonces de la leche de vaca, una mirada científica a su composición y efectos en la salud, pero de la leche del siglo XXI. No estamos hablando de aquella leche de los tiempos de nuestros padres, estamos hablando de la leche actual, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a darle una mirada microscópica. Y fíjense, en este artículo habla justamente de un estudio, ¿verdad?, de revisión que lo que hicieron fue buscar cuáles eran esas bacterias, virus y parásitos que se pudieron conseguir en la vaca cruda y calentada o pasteurizada también. Así que, vamos a ver, ¿qué fue lo que se consiguió? Esta es la lista de todos los patógenos que se consiguieron en el año 2013. Esto es un estudio del 2013. Y ahí, pues, podemos ver una lista bastante extensa. Salmonella, y quizás algunos nombres nos parecen conocidos, quizás es preciso acercárselos un poco más. Salmonella se consiguió en la leche de vaca. Brusela, Mycobacterium, Listeria, por decirles algunos nombres. E. coli, entre bacterias, claro está. Estetoscoccus, Leptospira, pero también se consiguieron virus, como por ejemplo, encefalitis. Y también se consiguieron parásitos, entre otras toxinas microbiales. Así que aquí vemos la lista de lo que microscópicamente se observó en ese estudio de la leche de vaca. Todos estos patógenos, usted dirá, wow, pero entonces, ¿qué hace la industria para evitar que estas bacterias, estos virus y estos parásitos no lleguen a lo que es la leche que nosotros podemos comprar en un supermercado? Y, pues, sencillamente tiene que utilizar medicamentos para combatir todos estos patógenos y que no lleguen al vaso que usted se toma. Pero, ¿qué pasa? La industria, obviamente, tiene que combatir todos estos patógenos con antibióticos, antimicrobianos, etcétera, etcétera. Antiparásitos o antiparasitarios. Así que, ¿qué va a pasar? Quizás, entonces, su vaso, más que tener estas bacterias, pueda tener, entonces, residuos de estos medicamentos. Y justamente la FDA, el Food and Drug Administration, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, ellos quisieron hacer un multi-criterio based ranking mode, que eso era para manejar el riesgo de las drogas o los residuos de drogas en los animales o en la leche animal y los productos de esta leche. ¿OK? Así que, vamos a ver cuáles fueron esos residuos de drogas o drogas que se consiguieron en la leche de vaca. Y esto es del año 2015. Y aquí identificaron una lista extensa. Ellos lo que hicieron fue que se seleccionaron 54 drogas animales o que se le administran a los animales, listadas en esta tabla, fueron prácticamente los que se consiguieron en esa leche. Fíjense allí, ahí tenemos antiinflamatorios, tenemos antimicrobianos, antiparasitarios, hasta histamínicos. Y usted pare de contar. Tenemos antimicrobianos conocidos como, por ejemplo, el lamicacin, que es un antibiótico nefrotóxico. Cuando hablamos de nefrotóxico es que es, pero es del ser humano. Gentamicin o gentamicina, que también es un medicamento, un antibiótico nefrotóxico para el ser humano. Varios allí que son nefrotóxicos, ¿verdad? Pero vamos a ver, tenemos amoxicilin, apicilin, penicilina, eritromicina. Vamos a ver por acá otros conocidos. Hay varios conocidos. El naproxen, que también es un antiinflamatorio bastante fuerte. El ketoprofé antiinflamatorio. Así que imagínense ustedes, todos estos antibióticos y antiinflamatorios son necesarios para combatir todos aquellos parásitos y patógenos bacterianos y virus en la leche. Y que obviamente usted pueda servírselo en la mesa o servírselo en el vaso y consumirlo sin ningún problema, ¿verdad? Y eso es lo que básicamente la FDA quiso estudiar esos recibos. Y fíjense lo que consiguió. Así que, por ejemplo, podemos decir también aquí que en Idaho, el Food Safety and Inspection Service descubrió de este estado, estos medicamentos, entre ellos, por ejemplo, el antibiótico, penicilina, antiinflamatorio, flunixin, antibiótico, gentamicin, antibacterial, subametacin, wow, tetraciclin, antibiótico, ampicilin, antibiótico. ¿Y qué pasa? Todo eso usted prácticamente pensamos que al pasteurizarlo y filtrarlo, etcétera, etcétera, pues no llega al vaso, pero sí llega, hay residuos, como ya lo vimos en el estudio que hizo la FDA, en donde estas leches pueden contener residuos de estos medicamentos. ¿Qué pasa si estos residuos llegan a nuestra leche? Sencillamente hacemos resistencia a estos antibióticos. Y por eso es que normalmente ahora vemos personas con un alto índice de resistencias a los antibióticos o alergia a medicamentos que antes no padecía o alergias, de hecho, aquí en Puerto Rico tenemos un índice bastante grande de alergias en pacientes pediátricos. Pacientes pediátricos que usted dirá, pues mira, ahora nació, no tenía ningún tipo de alergia y tan pronto pues empieza a consumir leche de vaca, pues entonces ya es alérgico o empieza a crear otras nuevas alergias, etcétera. Alergia que desde luego en los años de 1930, 1940, cuando se consumía la leche de vaca, pues no existían prácticamente. Y es que tampoco existían toda esta gama de medicamentos que se le administraban a la vaca. ¿Por qué? Porque el consumo prácticamente era uno moderado. Y, por ejemplo, aquí la FDA sigue reportando, encontrando antibióticos prohibidos en lo que son los lácteos, en las pruebas que se le hacen a estos lácteos o la leche de vaca. Y es preocupante, eso fue en el 2015, así que sigue siendo preocupante porque antibióticos que ya la FDA había declarado como prohibidos para el animal, pues se siguen encontrando como recibos en las pruebas que se le hace a estos lácteos. No solamente en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. Por ejemplo, en este caso, en Europa, ¿verdad? Podemos ver que también andan batallando con todo este abuso farmacéutico de antibióticos o de drogas de tipo antibióticos en los lácteos, ¿verdad? Que nosotros consumimos. Ahora quisiera mostrarles, o sea, recuerden que todavía estamos hablando de una mirada microscópica a la leche. También la leche tiene otros aditamentos, en este caso hormonas, ¿verdad? Porque usted dirá, pero ¿y cómo es posible que una vaca lechera produzca leche a la redundancia por tanto tiempo? Y para eso, pues, necesita la administración de hormonas. Hormonas sexuales, ¿verdad? En este caso, pues, estrógenos, progesterona. Y quisiera que, obviamente, ustedes vieran este video. Vamos a ver si lo podemos visualizar. Vamos a ver si podemos, entonces. No se ve, ¿verdad? Voy a darle un stop para que podamos, entonces, ver este video. Ok. All food of animal origin contains hormones. But most of our dietary exposure to hormones comes from dairy products. By quantity, it's mostly prolactin, corticosteroids, progesterone. There are also a bunch of estrogens, which then concentrate further when you make other dairy products, like five times more concentrated in cream and cheese, ten times more hormone concentration in butter. So, when it comes to exposure to steroid hormones in the food supply, about three-quarters of our exposure to ingested female sex steroids comes from dairy, with the rest evenly split between eggs and meat and fish. Eggs contribute about as much as all meat put together, which makes a certain amount of sense since it comes straight from my hen's ovary, right? Among the various types of meat, you get as much from white meat, fish and poultry, as you do from pork and beef. And this is just from natural hormones, not added hormone injections like bovine growth hormone. So, for these, it doesn't matter if the meat's organic. Animals produce hormones because they're animals, which, understandably, ends up in animal products. But only about half of people surveyed seemed to know that, lacking basic knowledge, like not realizing what milk is for. Cows only give milk after having a calf. So, these researchers suggested we ought to inform the public about dairy production practices, to which one Journal of Dairy Science respondent wrote, you know, telling the public all our new technologies, like transgenic animals, meaning genetically engineered farm animals, or taking away that calf right away so we can have more of the milk, or not letting cows see grass, may not actually result in high rates of public approval. So, ixnay on the education, nay. One thing with potential public health implications that the public may not know about is their exposure to estrogen through intake of commercial milk produced from pregnant cows. See, modern, genetically improved dairy cows, such as the Holstein, your standard black and white cow, can get re-impregnated after giving birth in lactate throughout almost her entire next pregnancy, which means that commercial cow's milk these days contains large amounts of pregnancy hormones like estrogens and progesterone. Here's the estrogen levels in milk. During the first eight months of a pregnant cow's nine-month gestation, hormone levels shoot up more than 20-fold. But even so, we're still only talking about a millionth of a gram per quart, easily 10 to 20 times less estrogen hormones than what you'd find in like a birth control pill. So, would it really have an effect on human hormone levels drinking it? Here are the average levels of three different estrogens and a progesterone metabolite flowing through the bodies of seven men who then proceeded to drink about a liter of milk. Within hours, their hormone levels shot up. Here are the average levels of these female sex steroids flowing through the bodies of six schoolchildren, average age eight, before drinking about two cups of milk. And then, after, within hours, their levels shot up tripling or quadrupling their baseline hormone levels. Someone can imagine the effects milk might have on men or prepubescent children. But what about women? Presumably, they have such high levels of estrogens in their body in the first place. Well, not all women. What about post-menopausal women? And endometrial cancer, for example. Estrogens have a central role in the development of endometrial cancer, which is a cancer of the lining of the uterus. Milk and dairy products are a source of steroid hormones and growth factors that might have these kinds of effects. So, Harvard researchers followed tens of thousands of women and their dairy consumption for decades and found significantly higher risk of endometrial cancer among post-menopausal women who consumed more dairy. What about dietary exposure to hormones and breast cancer? Unfortunately, understanding the role of dietary hormone exposure and the population burden of breast cancer is not possible at this time. Quizás estamos sorprendidos un poco, ¿verdad? De lo que hemos podido escuchar en este video. Déjenme otra vez poner la presentación. Por aquí mismo ya estamos. Ok. Estamos por aquí. Si llegaron a escuchar, prácticamente nosotros estamos, o los que consumen leche o productos lácteos, están consumiendo un shot de hormonas o de mezclas de hormonas cada vez. Si vieron también esta gran cantidad de hormonas que se le administra a la vaca, está relacionado directamente con lo que es cáncer endometrial y con otros tipos de cáncer que lo vamos a ver más adelante. También quisiera mostrarles este video del doctor Miguel Ojeda. Ustedes así, de hecho, voy a ir para atrás. Si ustedes quieren volver a ver estos videos, ustedes pueden buscarlos con ese título. Están en YouTube. Y el próximo que les voy a mostrar, aquí tienen el título, y es del doctor Miguel Ojeda. Y vamos entonces a mostrarles, voy a darle stop para que entonces pueda yo mostrarles este otro video. Es bastante corto. Y por aquí vamos. Hola, les saluda su amigo el doctor Miguel Ojeda y me gustaría hablarles sobre el consumo de lácteos en nuestra dieta alimenticia. ¿Sabían ustedes que muchas enfermedades como la diabetes, el cáncer, la obesidad, las enfermedades del corazón, principalmente coronarias, entre otras, se encuentran atribuidas al consumo de leche y sus derivados? Bueno, esto se debe a la forma artificial en la cual se cría a las vacas usando antibióticos, hormonas de crecimiento, alimentándolos con cereales genéticamente modificados en lugar del pasto. Todo esto ha conseguido que la vaca actual proporcione hasta 50 litros de leche al día. Cuando en realidad una vaca común, sin intervención humana, proporciona solamente de 2 a 5 litros al día. Vale la pena destacar que los antibióticos administrados se absorben en la carne del animal y también van a la leche. Entonces, cuando consumimos cualquiera de los dos productos, también consumimos estos antibióticos que llegan a destruir gran parte de nuestra flora intestinal benéfica, la cual se dedica a protegernos. Esto hace que nuestro sistema inmunológico quede desprotegido y tengamos enfermedades como gripas, tos, resfriados, y las famosas alergias muy comunes en nuestro medio. Otro punto importante es el aplicado con las técnicas de pasteurización o ultrapasteurización. Suya función es librar al alimento de bacterias, gérmenes, virus o parásitos que no pueden enfermar. El problema es que estas técnicas destruyen la mayoría de los nutrientes contenidos en la leche. Habiendo dicho esto, yo les recomiendo otra fuente de calcio alternativa a la leche, como son las almendras, los frijoles, el brócoli, el garbanzo, la coliflor, los higos, la melaza, las aceitunas, el ajonjolí, la espinaca, entre otros. Estos son solo ejemplos de alimentos que contienen calcio y que nuestro cuerpo puede absorber y disfrutar sin ningún inconveniente. Gracias por su atención a estos consejos. No se olviden que tenemos una cita de lunes a viernes. Y prácticamente yo pudiera terminar mi participación con estas presentaciones, o por lo menos ya con estos videos que les mostré. Pero quisiera, obviamente, darle más información. Y a eso es lo que voy a, ¿verdad?, a continuar dándole más información. Y es que justamente la leche de vaca también contiene sangre animal, contiene pus. Claro, no es una cosa que usted la va a ver literalmente, pero es partículas microscópicas. Y por eso es que la FDA estipula que la leche no se debe ingerir si contiene más de 200.000 células blancas muertas por mililitro, que es a lo que nosotros llamamos pus, ¿verdad? Cuando hablamos de células muertas, células blancas muertas es pus. Pero miren lo que ocurrió en el 2001. Se examinó la leche producida en 48 estados de los Estados Unidos para determinar si incumplían con las normas, disculpen, de la FDA, que eran 200.000 mililitros, ¿verdad?, permitidos. Cada estado resultó sobrepasar los límites permitidos. Incluso Florida fue el peor. Tuvo un conteo de células de 548.000. Y esto fue al azar. Pero hablemos específicamente de las consecuencias de consumir productos lácteos. Ya ustedes han visto a través de los videos que se ha hablado de cáncer, se ha hablado de alergia, se ha hablado también de otro tipo, como por ejemplo síndromes gripales o síndromes virales, etc. Pero vamos a ver, entre los más comunes puede ser la pubertad precoz. Y usted dirá, pubertad precoz, ¿pero a qué se refiere eso? No, no es literalmente que vamos a ver un niño con canas. Es que vamos a ver imágenes como esta. Estas niñas ambas tienen la misma edad. Sin embargo, la estatura, la masa muscular no es igual. De acuerdo a las percentilas, las percentilas son unas mediciones que los profesionales de la salud utilizamos en pediatría para comparar la talla, peso, si es acorde a la edad. Y justamente, aunque ustedes no lo crean, la más pequeña es la que cumple con la percentila adecuada. La chica del lado es la que sobrepasa y está por encima de la percentila 90, que eso va, ¿verdad?, por un número de percentilas. ¿Eso qué quiere decir? Que está mucho más grande de acuerdo a su edad. La talla y el peso, ¿ok? Así que a eso nos referimos con pubertad precoz. Vemos niñas ya de no tienen ni 10 años cuando obviamente se ven sus senos más formados, con unas caderas prominentes, etcétera, etcétera. Y es por la cantidad de hormonas que se le administra a la leche de vaca para ser comercializada. Los mismos artículos de Harvard nos confirman lo que el video también ha mencionado y es que las hormonas en la leche pueden ser muy peligrosas, ¿ok? Tanto para la salud del ser humano, obviamente sano, como también para aquellos que ya están enfermos, pues pueden entonces mejorar su condición. También las hormonas pueden crear problemas como, por ejemplo, los que vemos aquí en estos caballeros. Si ustedes ven, prácticamente las mamas de estos caballeros es más pronunciada que lo normal. Y es que ellos sufren de lo que se conoce como ginecomastia, ¿verdad? Y es que prácticamente ellos tienen unas mamas pronunciadas y ginecomastia porque obviamente se supone que son parecidas o por lo menos se engrandan o por lo menos aumentan de tamaño como el de las mujeres. Claro, no en comparación, que se pueden confundir, pero sí existe ese aumento. Se supone que en el hombre no existe un aumento de las mamas, pero debido al consumo excesivo de lo que son los lácteos o por lo menos la leche de vaca, estas hormonas pues también ejercen otro tipo de problemas como la ginecomastia en los caballeros. Otra de las cositas que nosotros también hemos visto mucho en la televisión es que la incidencia de obesidad ha sido exorbitantemente, o ha ido exorbitantemente en aumento, ¿no? Y nosotros se lo achacamos justamente a las grasas. Ajá, pero la leche de vaca también tiene grasa. Así que debido a esas grasas de origen animal, pues podemos entonces ver obesidad. Esta grasa, obviamente, o este consumo de la grasa de la leche, también puede incrementar el peso al nacer, ¿verdad? De estos, de los neonatos o lo que son los recién nacidos. Esta misma grasa que se consigue en la leche también puede entonces obstruir las arterias y crear otros problemas del corazón, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vemos un estudio del consumo de leche y la mortalidad en enfermedades cardiovasculares y de cáncer. Esto es un systematic review, un meta-análisis. Ahora bien, quiero ser muy franca en esto. Y es que cuando usted busca artículos de investigación, usted no los va a conseguir así tan fácil que hablen en contra de la leche de vaca. ¿Por qué? Porque la leche de vaca, acuérdense que prácticamente es una organización grande de alimentos, ¿verdad? Es una asociación grande de alimentos que ellos pueden pagar a las revistas científicas para que realmente se publique lo que es beneficioso para sus propios intereses, ¿ok? Y eso todos lo conocemos, ¿verdad? Eso no está escondido. Pero, ¿qué pasa? Cuando entonces vemos artículos que tengan que ver con la leche de vaca y los riesgos que pueden tener con la incidencia de otras enfermedades, vamos a ver artículos más o menos como este. Si ustedes se dan cuenta, voy a ponerlo un poquito más cerca, que dice, las guías dietéticas actualmente recomiendan restringir el consumo de lo que son los productos lácteos completos o de grasas, ¿verdad? Sí, de completos, porque ellos contienen grasas saturadas que se presume, fíjense la palabra que utiliza, afectan los riesgos cardiovasculares y cierra con esto. Sin embargo, la evidencia es limitada. Fíjense las dos, la palabra que utiliza, se presume y la evidencia es limitada. Hay que cogerlo con pinza. En el 2020, este tipo de hallazgos no debe ser limitado. Prácticamente, vas a ver que estos hallazgos no te dicen si sí realmente está relacionado a la leche de vaca con la incidencia de estas enfermedades, pero tampoco te lo niegan. O sea, es ambivalente esos hallazgos. Si yo voy, por ejemplo, a utilizar un artículo de investigación, estos hallazgos prácticamente no me sirven de mucho, porque no me dicen si sí o si no, o si está relacionado o no está relacionado claramente. Así que usted va a ver prácticamente que los hallazgos o las conclusiones en que llegan los artículos que hoy día están estudiando el efecto del consumo de la leche de vaca y sus derivados, en el ser humano, son ambivalentes. Y eso tiene su razón. Como les dije, pues obviamente hay unos intereses que se están resguardando. Y eso no lo digo yo. Eso ya anteriormente se ha estudiado. Y hay hasta documentales que más adelante yo les voy a mencionar cuáles son esos documentales para que se oriente mejor sobre estos aspectos. También hay entre las consecuencias alergias y sensibilidad, como ya el doctor Miguel lo estaba mencionando. Y el cáncer, como también el primer video lo mencionaba, específicamente podemos hablar en este caso de este artículo, fíjense, del 2007, que nos dice estos hallazgos, junto con estudios previos, sugieren que el consumo de leche y los productos lácteos incrementan el riesgo de cáncer de próstata. Y sí, si usted va a buscar, cuando le hago la recomendación, si usted va a hacer una búsqueda exhaustiva de artículos de investigación relacionados a estos temas, trata de buscar artículos que sean de otros continentes, otros países, mejor dicho. Porque, por ejemplo, todavía en Sudamérica se puede conseguir artículos, obviamente, que te digan, en ciencia cierta, cuál es la relación. Se puede conseguir artículos de investigación en Reino Unido, Brasil, que te hablan un poquito más claro, no son tan ambivalentes en sus hallazgos. En Estados Unidos todavía podemos conseguir, pero más del 2010 para atrás, ¿verdad? Y usted dice, ah, pero es que no es una información actualizada. Es que justamente, como del 2010 en adelante, o quizás mucho antes, hemos visto, ¿verdad?, de que mucha más rigurosidad tienen estas empresas que tienen grandes intereses en manipular cierta información. Y por eso es que, por ejemplo, el doctor Campbell, les recomiendo este libro, es muy bueno. ¿Qué pasa? Muchos investigadores, expertos, en estos hallazgos o estas relaciones en cuanto a la leche de vaca con las enfermedades, ¿qué pasa? Como sus artículos tienen hallazgos contundentes que hablan claramente de que el consumo de leche de vaca no es saludable, el consumo de leche de vaca de la leche de hoy en día, o sea, les aclaro, quizás, por ejemplo, cuando vemos y leemos los libros de la hermana o de Elena G. de White, vemos que ella habla de leche y no la prohíbe. Claro está, es que en aquel entonces la leche de vaca o la vaca que se conocía era una vaca que pasteaba en el campo. No es como lo que vemos hoy día. Es como, por ejemplo, Jesús. Jesús comió pescado o por lo menos peces, ¿verdad? Hizo y multiplicó los peces y pues obviamente también comió pescado, pero no podemos entonces comparar los peces de aquel entonces a los peces de los lagos de hoy día. Los lagos de hoy día vemos una gran contaminación que no existe en aquel entonces, así que no podemos hacer la comparación, jamás podemos hacer la comparación. Bueno, como les decía, estos investigadores lo que hacen es que como no pueden o se les prohíbe prácticamente publicar en artículos de revistas conocidos, ellos lo que hacen es que es sencillo, fácil, me estás poniendo trabas para yo poder publicar, pues mira, yo publico mi propio libro con todos mis artículos, perdón, con todos mis hallazgos y todas mis investigaciones. Y eso es lo que están haciendo las personas. Bueno, Dr. Campbell es uno de ellos y les recomiendo mucho este libro, sobre todo porque habla sobre un estudio que precisamente él hizo en China, porque él quería ver por qué en China estaban apareciendo una alta incidencia de enfermedades comunes en el occidente, en Estados Unidos, y cuando vieron era que prácticamente los chinos empezaron a consumir una dieta parecida a los habitantes de Estados Unidos y por eso era que entonces las incidencias de cáncer y enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, empezaron entonces a ser prácticamente protagonistas, ¿verdad? de lo que es las estadísticas de morbilidad. Como les había dicho, el cáncer prácticamente el de próstata, pues el consumo de cáncer, perdón, el consumo de leche, por lo menos tres vasos diarios, eso es lo que puede entonces ocasionar un riesgo, por lo menos que aumente ese riesgo en 30% en el cáncer de próstata y en las mujeres cáncer de ovario en un 66%. Un estudio hecho durante un periodo de 12 años a 78.000 mujeres reveló que la leche no redujo el riesgo de fracturas. De hecho, las mujeres que tomaban leche de vaca tres veces al día tuvieron más fracturas que las que rara vez lo hacían y usted dirá, pero ¿y cómo entonces? Si yo tengo osteoporosis o tengo osteopenia y me mandan a tomar entonces mucho calcio, pues entonces ¿cómo es posible que más bien el tomar leche me ocasione fracturas o tenga mayor riesgo de fracturas? Y la contestación también está aquí en el libro del Dr. Campbell y él claramente, ¿verdad? Al nosotros tener un alto consumo de lo que es proteínas o alimentos de origen animal, lo que hacen es que nuestro cuerpo se acidifique, es decir, o sea, tenga en exceso acidez y obviamente para neutralizar el exceso de acidez el cuerpo es tan sabio que utiliza el calcio que actúa con gran eficacia, pero este calcio debe proceder de algún sitio y el organismo termina por extraerlo de los huesos que con el paso del tiempo se debilitan y corren mayor riesgo de fracturarse, ¿ok? Así que ahí entonces entendemos el por qué una persona con osteoporosis lo menos que puede hacer es consumir leche de vaca. Esto es otro videíto, pero, ¿verdad? Se los dejo para que ustedes puedan verlo porque dura un poquito más. Es precisamente el Dr. Campbell, los invito a que lo puedan ver porque es muy bueno y obviamente ahí van a entender también la relación que tiene el consumo de productos lácteos con el cáncer. Además, también el consumo de leche de vaca también está relacionado con diabetes, autismo, esquizofrenia y muchos otros desórganos autoinmunes como, por ejemplo, la esclerosis múltiple que también ha habido aumentos en los últimos años. Otro video que también les recomiendo que vean es ¿qué hay detrás de la leche de vaca? Y usted dirá, bueno, sí, hay consecuencias para el ser humano, pero ¿hay consecuencias para la vaca? Claro, claro que sí. Más que ver una vaca feliz y contenta con su ternerito, esa no es la realidad. Así que pido ahora precaución por las imágenes con contenido sensitivo y es que la realidad es que vamos a ver vacas sufriendo, vacas que están pisando su mismo estiércol, que han sido pateadas, mutiladas, que quizás que quizás el espacio en donde pueden estar es limitado, que ni se pueden mover, quizás delgadas en establos malolientes o, ¿verdad?, putrefactos, separadas de sus terneros porque sepan que las vacas una vez paren pues son separadas de sus terneros y prácticamente ven su ternerito una vez al día porque ellas necesitan dar leche y por eso es que entonces se los pegan quizás una vez al día los granjeros que son un poquito más más sensibles, ¿verdad?, al ternero, ¿no? Pero también podemos conseguir quizás este tablo o esta esta maquinaria usted dice ¡guau!, pero está sofisticada, no está sucia, pero imagínese allí usted pasar casi horas conectado a una máquina que tiene una presión que succiona constantemente ¿verdad?, la ura de la vaca, imagínese eso, casi no se pueden mover, así que esto es producción en masa, ¿ok?, y ahí vemos y otra de las cosas que también dijo uno de los videos es que ya nuestras vacas no están consumiendo pasto, las vacas ahora consumen maíz ¿y por qué maíz?, porque el maíz entonces las engorda mucho más, pero ¿qué pasa?, el organismo de la vaca no está hecho para consumir maíz, por lo tanto ese maíz va a provocar entonces que ellas sufran de cherichacole y al sufrir de coli pues obviamente van a requerir tratamientos e incluso se complican tanto que necesitan o van a necesitar colostomía que es ese orificio que ustedes ven allí para que entonces el veterinario pueda entonces asistirle mejor con antibióticos de alto espectro, ¿ok? así que vemos es común ya ver en nuestras en nuestras las granjas ¿verdad? o estos tipos de ganaderos ver vacas con sus orificios colostomía porque están consumiendo maíz y el maíz le produce entonces E. coli y aquí vemos ¿verdad? un artículo que dice que el E. coli causada por la guerra genética la bacteria biotecnócrata desaparecería en cinco días de las pobres vacas si comieran hierba natural y no maíz transgénico entre los documentales que él estaba mencionando Food Inc. es uno de ellos para que usted obviamente se riente mejor sobre cómo es este proceso de de la ganadería y Causpirasi este es otro documental que se los recomiendo lo puedan ver porque están muy buenos y le van a abrir los ojos miren hemos sido llamados a ser buenos mayordomos de la obra creada por Dios y quizá cuando hablamos de mayordomía hablamos de dinero de nuestro casa pero no es solamente eso también incluye a los animales los animales son creación de Dios por lo tanto también tenemos que ser buenos mayordomos de ellos ya para finalizar mis recomendaciones sobre consejos saludables para sustituir los lácteos como ya ustedes vieron una lista prácticamente el consumo de granos el consumo de avena el consumo por ejemplo de una avena cocida que usted se pueda preparar y una sopita de granos pues eso puede contener el calcio que usted necesita una ensalada de espinacas o brócoli también le puede ayudar a consumir o por lo menos obtener el calcio que su cuerpo va a necesitar por aquí les dejo también verdad el estudio de china o de china study este es el que yo tengo pero también está el del 2017 el más actualizado si usted lo puede adquirir está súper bueno porque básicamente lo que los artículos de investigación no te quieren publicar pues está aquí todo así que nada básicamente esos son mis consejos si tienen alguna duda alguna pregunta pues yo creo que ahora se abre el espacio así que Dios les bendiga muchas gracias doctora Moras interesante información así que si hay varias preguntas por allí vamos a empezar a compartir las preguntas y comentarios también de la persona por allí Carmen Eras saludos desde Venezuela y seguro que sí mi mami qué bueno qué bueno que estaba Carmen escuchándonos por allí también Devlin Rivas que lleva varios sábados verdad escuchándonos dice feliz sábado desde Calimesa California bendiciones y gracias por compartir un tema más sobre nutrición que nos ayuda a entender la importancia de una buena salud muchas gracias de él saludos por allá saludos también por allí Spanish Ángeles vamos a compartir dice allí compartan esa información porque mientras más obviamente conozcan sobre estos temas mucho mejor y obviamente va a ser este bueno para que usted pueda tomar decisiones en su hogar entonces por allí empezamos con algunas preguntitas nos pregunta por allí Ángeles a los niños desde qué edad se les da vitaminas ok miren hay una cosa que nosotros tenemos que entender y es que básicamente las vitaminas o los complejos vitamínicos son necesarios para complementar una dieta verdad si usted tiene una dieta balanceada si usted le proporciona una dieta balanceada a su hijo pues básicamente estas vitaminas no van a ser requeridas ahora hay unas necesidades particulares por ejemplo para los niños o las personas que son vegetarianos o que deciden tener una dieta vegetariana y por ejemplo tenemos que asegurarnos de que haya fuentes de los omegas fuentes de las vitaminas D3 y también del complejo B verdad nos tenemos que asegurar de eso y cómo nos podemos asegurar de eso pues hay dos modos usted lo puede hacer por la alimentación obviamente también proporcionándole suplementos alimenticios pero de verdad yo no les recomiendo que antes de los 5 años usted le pueda dar vitaminas a sus hijos si usted tiene una usted le da una dieta rica en verdad todos los nutrientes que necesita obviamente si ese niño también fue lactado que esa es otra cosa la lactancia es yo creo que la vacuna número uno y es lo que nosotros podemos proporcionarles a nuestros hijos en los primeros días de vida y usted obviamente si hubo una lactancia materna apropiada en esos primeros 6 meses fue exclusiva y después entonces acompañó con otros tipos de alimentos y que si usted se asegura que esos alimentos realmente sean ricos en hierro fósforo esos minerales y de vitaminas como por ejemplo la la D la B pues yo creo que antes de los 5 años obviamente no va a ser necesario también por ahí la pregunta pasa también de Ángeles pasa a qué de la leche de coco me imagino que hay recomendación sobre la leche de coco si el problema de la leche de coco es que tiene que pasar por un proceso de cocinarse y al cocinarse a cierta temperatura para extraer esa leche aunque no ese es el aceite perdóneme la leche de coco ok si es extraída en coco natural usted tiene coco y le extrae la pulpa junto con el mismo agua de coco usted la puede utilizar y es lo más natural posible el aceite de coco pues sí ahí obviamente si necesita calentar etcétera etcétera para poder extraer el aceite pero si es leche de coco pues sí lo más natural posible usted compra el coco o si usted tiene una mata de coco pues con la pulpa y el mismo agua de coco puede hacer la leche de coco muy bien así que mientras siguen llegando más preguntas recordemos siempre verdad que la información que estamos brindando aquí es con la mejor intención usted toma la información evalúa en su hogar y hace las decisiones que que tenga que hacer aquí Katy Ortiz nos dice que bueno ver la doctora bien yo te bendiga tremenda información gracias saludos Katy igual también a ti también tenemos a Marta Luisa Brito bendiciones a todos gracias Marta por estar viendo nuestro programa igual bendiciones muy bueno saludos estoy súper impresionada con esta información gracias doctora muy bien si hay mucha gente que se impresiona porque es que hemos como les dije tenemos esta creencia de que desde pequeños nos crearon con que la leche de vaca era estaba en ese primer lugar y pues ahora ya no es así eso así información sobre esto también este doctora compartiendo verdad ayuda para lo que usted estaba mencionando los diferentes efectos como problemas hormonales sobrepeso hay personas que tienen condiciones han hecho lo posible pero no encuentran una solución y no encuentran ese link que es lo que me está ocasionando esto y pueden ser situaciones como esta verdad a lo mejor consume mucha leche en exceso más de lo de lo debido y todas esas cosas así que lo mejor es informarnos si esta información está muy buena igual con las personas que padecen de muchas alergias mire si usted padece de muchas alergias empiece por ir eliminando los lácteos y usted verá que el cambio va a ser drástico y obviamente no va a padecer tanto de estas alergias así que tenemos otra preguntita por ahí la leche puede causar osteoporosis bueno como les dije en el libro de el estudio de China de Campbell básicamente al nuestro cuerpo consumir productos animales o proteína animal que va a pasar con nuestra sangre se va a convertir en ácida ¿qué pasa? una sangre ácida es un ambiente ideal para enfermedades infecciones etcétera etcétera así que como nuestro cuerpo es tan inteligente él dice espérate yo voy a combatir esta acidez con el calcio y el calcio es una herramienta fundamental para combatir esa acidez pero ¿qué ocurre? de algún sitio el cuerpo tiene que sacar ese calcio así que ¿qué pasa? lo va a extraer de nuestros huesos y por eso es que a mayor consumo de proteína animal o cualquier producto animal va a aumentar la acidez en nuestro cuerpo por lo tanto va a aumentar la necesidad de nuestro cuerpo de calcio para poder combatir esa acidez y obviamente lo tiene que buscar ¿de dónde? pues si no tengo más calcio pues de los huesos y por eso es que entonces puede ocasionar cualquier tipo de problemas como osteopenia osteoporosis etcétera y obviamente favorecer lo que son las fracturas muy bien entonces por ahí tenemos Rita Núñez ¿cuál es la diferencia entre la vitamina D2 y la D3? gracias y bendiciones la diferencia ahora mismo yo les voy a lo voy a buscar porque había yo estoy más familiarizada con la vitamina D3 si este en lo que la doctora busca eso queremos recordar que la próxima semana está por ahí está pasando la información tenemos otra programación también especial y queremos que usted se mantenga conectado lo decimos en este momento ya que usted nos está viendo en vivo y queremos que pueda mantenerse la próxima semana conectada con nosotros vamos a dar una programación especial sobre no al abuso ya que vamos a estar en el mes del abuso en el hogar así que queremos enfatizar eso también este si siga eso que tengo otra pregunta si puedes continuar que yo si también este algo que que estaban preguntándome por aquí por el por el celular que decía sobre si verdad organizaciones como el FDA que son organizaciones serias pues están trabajando que que porque y ellos y ellos permiten algunas cosas porque que es lo que pasa bueno vimos allí verdad que la doctora presentó casos en donde han encontrado compañías haciendo irregularidades el FDA es como la policía lamentablemente hay policías en la calle pero hay muchos bandidos ellos no no pueden atrapar a todos así que cosas como eso pues es la que ocurre exacto mire básicamente la por lo menos la D3 es más más potente obviamente que la la D2 pero básicamente el valor nutricional es el mismo entre la D la D2 y la D3 vamos a buscar aquí lo que pasa es que estoy buscando una fuente confiable para poder obtener entonces mucho más información pero la vitamina D es ergocalciferol y la vitamina 3 es la colecalciferol pero ambas básicamente hacen la misma función ok ok esa fue la respuesta allí para nuestra hermana Rita tenemos otra otra pregunta doctora puede algunos ejemplos verdad ya que estamos hablando buscar la sustitución de de ese calcio que creíamos antes que quizás la fuente principal era en la leche y ahora pues queremos buscarla en algún otro otra fuente tiene algunos ejemplos algunas recetas que podríamos seguir cuando vamos a aumentar el calcio en nuestra dieta si mira por ejemplo en mi cocina no puede faltar no puede faltar la avena la avena prácticamente es en mi yo creo que es el alimento número uno en mi casa porque con ella hago granolas con ella hago avena cocida hago panquecas o pancake hago bizcocho con la harina que usted puede utilizar esta misma que usted dice ay pero es que comer saludable es caro la harina de avena me sale muy cara no esto mismo usted viene y la coloca en una licuadora y puede sacar la misma harina de avena y no le salió tan costosa sino lo que le costó la avena obviamente trato de comprar avena en hojuelas la hojuela grande claro también hay otro tipo de avena como por ejemplo esta que vemos acá que esta avena es como si fuesen hojuelas hojuelas no granos en estos granitos usted los puede cocinar usted los puede remojar y después cocinarlos y básicamente es como si preparara cebada no sé si ve el grano es como si preparara cebada es como si fuese un grano de arroz pero no es arroz es avena es como la avena sin explotar porque obviamente ya en hojuelas ya explotadita usted puede hacer leche de avena puede hacer leche de lo que es la nuez de la india o cacho como también se le conoce o meray como se le conoce por ejemplo en venezuela usted puede remojarlo de un día para otro o por lo menos ocho horas una taza y esa taza en un litro y medio de agua usted le coloca cuatro dátiles y la licúa si usted tiene una buena licuadora pues no va a necesitar colarla en un colador de tela si usted tiene una buena licuadora pues no la cuela que más la almendra obviamente la almendra no puede faltar tampoco yo hago también leche de almendra un dato que me dio justamente la esposa de Javier que combinó leche leche perdón avena con las cachos hizo leche de esas dos cereales o por lo menos perdón de estas dos semillas podría decir este y salieron muy bien así que por eso sigo haciendo estas que es combinado así que Adriana gracias por el dato qué más perdón perdón que le interrumpa ahí que estaba hablando un poquito verdad de la almendra por ahí preguntan que Sabriel Martínez gracias Sabriel por escucharnos yo tomo leche de almendra qué me puede decir al respecto es buena ok si usted la hace en su casa preferiblemente súper buena pero si usted la compra de afuera qué va a pasar acuérdese que todo lo que usted compra afuera está procesado quizás lo que usted le llega a vender es agua de leche cuando llega además también tiene carrajena que carrajena pues aunque no hay artículos que lo lo relacionen directamente siempre usted va a ver estos estudios que dicen más evidencia se necesita para comprobar la carrajena con el cáncer esa relación entonces qué pasa estas leches vegetales en su mayoría tienen carrajena este así que lo ideal a Sabriel Martínez le recomiendo que compre avena perdón compre almendra una taza de almendra la remoja de ocho horas yo por ejemplo yo le puedo si usted compra almendra orgánica pues no es necesario pero si no la compra orgánica yo por menos le quito la cáscara una vez remojada el quitarle la cáscara se hace mucho más fácil en un litro y medio de agua con cuatro dátiles y ya no es necesario colarla si es que usted cuenta con una buena licuadora si usted tiene una licuadora normal común y corriente pues entonces usted la puede colar en un colador de tela y lo que le queda allí en ese colador de tela usted lo puede utilizar luego para hacer unas panquecas o un pancake este como como usted prefiere muy bien allí hay otra pregunta de Devlin dice ¿qué suplemento o producto podría recomendar para personas veganas que tienen acidez ocasional? número uno tendríamos que preguntarnos por qué es la acidez antes que recomendarle algún producto o algún suplemento habría que buscar el por qué sufre de acidez este normalmente cuando hablamos de cualquier problema de estomacal o de acidez no hay nada mejor o refrescante que por ejemplo una ensalada de lechosa no sé cómo es que le dicen lechosa la papaya y la papaya por lo menos ha ayudado mucho cuando uno tiene problemas de acidez etcétera etcétera pero más que eso averiguar por qué es que entonces sufre de acidez ocasional muy bien entonces allí en lo que siguen entrando tenemos por allí gracias por la respuesta muy útil Dios le bendiga nos dice Sabiel Martínez otra cosa que usted puede combinar es que se los recomiendo usted puede agarrar un envase de cristal y usted va a colocar una parte de linaza una parte de ajonjolí y una parte de chía y eso usted lo que va a hacer es que va a agarrar una cuchara cuando usted vaya a hacer por ejemplo sus batidas de alguna fruta usted le puede colocar una cuchara de eso y básicamente no va a ser solamente bueno para para la fuente de calcio sino también para su sistema intestinal muy bueno por ahí teníamos otra preguntita en lo que aparece quería también decir de acuerdo a lo que estuvo hablando allí verdad este la pregunta que hizo Abdiel pues ocurre verdad que siempre hay personas pues que tratan de mejorar en su dieta pero a veces lamentablemente por el ajoro de vida pues el hacerlo en el hogar se le hace difícil de comprarlo pero creo últimamente he estado leyendo y ya en los supermercados y están saliendo leches sin caro así que es una opción que se están dando cuenta verdad los consumidores lo que las compañías que están haciendo este tipo de alternativa natural se están dando cuenta que están eliminando quizás esos productos dentro de ellos para el que no pueda hacerlo de una forma en el hogar pero lo mejor recomendable es como usted dice en el hogar Radio Esperanza por allí nos preguntan ¿qué acerca sobre la mantequilla? ¿alguna natural? Bueno lo que yo he visto por ejemplo de las recetas de mantequilla que son veganas normalmente tienden a colocarle aceite de coco para que le dé la consistencia de pastosidad pues quizás la el aceite de coco no es tan recomendable en exceso así que porque obviamente es una grasa saturada así que hay que tener mucho cuidado con eso dice por allí yo he buscado Sabdiel yo he buscado el ajonjolí pero no lo encuentro en el mercado ¿dónde se consigue mejor? le puedo mandar un poquito pero por ejemplo aquí en Puerto Rico es fácil de conseguir en Estados Unidos debe ser mucho más fácil en centros obviamente naturistas o por ejemplo en los mismos centros de las asociaciones adventistas venden también este tipo de de grano o también ya molido que es para hacer horchata usted puede hacer una bebida conocida como horchata que es precisamente una bebida de ajonjolí y eso va a ser también rico en caso y usted le puede colocar también dátiles para darle ese gustito como un poquito dulzón pero que obviamente no le va a afectar la diabetes ni nada por el estilo así que hemos tenido muy buenas preguntas que bueno que verdad vemos mucho interés en los seguidores verdad que nos están escuchando no puede faltar tampoco la para hacer hummus ay se me olvidó el garbanzo el garbanzo también tiene mucho calcio una buena sopa de garbanzo o usted mismo hacer el hummus de garbanzo eso sería lo más ideal y es cuestión de mira yo creo que nosotros tenemos que a veces uno dice no es que no tengo tiempo quizás si eliminamos el tiempo que consumimos en algo que pudiéramos obviamente minimizar el tiempo que gastamos en él y poder aprovecharlo más en cocinar o sea no hay nada mejor como por ejemplo tú cocinar y disfrutar con tu familia el verlos comer algo que tú preparaste el que ellos mismos digan por ejemplo a mí me contenta mucho cuando mi esposo por ejemplo me dice que algo me salió mejor por ejemplo con el hummus que me salió mejor que comprarlo afuera y eso para mí es gratificante porque pues uno lo hace con ese esmero y uno está cansado y todo pero que al final uno lo hace con amor y que se lo agradezcan de esa manera pues es mucho más gratificante y a uno me eleva que bueno eso sí así que doctora Karen Mora nos sentimos muy contentos de tenerla hoy ya el tiempo verdad se nos ha agotado lamentablemente que esperamos quizás poderla tener en un futuro nuevamente así que quisiera que nos dirijas en oración para poder despedirnos y le damos las gracias a todo aquel que nos ha escuchado recordemos que la próxima semana vamos a tener una programación especial la programación va a ser de dos horas en vez de comenzar a las cuatro y media vamos a estar comenzando a las cuatro vamos a estar de cuatro a seis vamos a estar en una programación especial sobre no al abuso y ahí van a tener va a tener un panel verdad de personas expertos en el área hablando sobre este tan importante tópico sobre el abuso familiar así que por favor conéctese y también invite invite a un amigo por ahí teníamos una última pregunta y con esta terminamos ¿qué tipo de leche comercial recomienda cuando no se puede hacer en la casa? wow hace tiempo no compro leche comercial hace mucho tiempo que no sabría decirle allí le mentiría pero quizás si me escribe yo le puedo dar el dato de buscar una obviamente que no tenga cargina pero de verdad que ahora mismo no me viene a la mente Devlin así que le haremos le haremos llegar a Devlin el correo electrónico para que se pueda comunicar con usted así que ¿se puede despedir en oración? sí seguro bueno oremos amandísimo padre que tu morada está en las alturas de los cielos en este momento señor te damos gracias padre gracias porque tú permites que a través de estos medios nosotros podamos pues llevar información a aquellos que obviamente se encuentran en otros lados en otras partes del mundo gracias padre porque tú nos has dado luz gracias señor porque tú nos das fuentes para poder obtener esta información y gracias señor porque aún con todas las situaciones que se están pasando y viviendo a nivel mundial señor tú nos sigues protegiendo padre amado ayúdanos a entender que lo que aquí se dijo pues es solamente información que nosotros vamos a atesorarlo a medida que sepamos la importancia que hay en ella y sobre todo que hay para nuestra salud y sobre todo para el templo del espíritu santo mantenerlo lo más óptimo posible señor ayuda a cada uno de estos oyentes y aquellos que nos vieron a las personas encargadas de este programa que tú los sigas dirigiendo y que les puedas proveer sabiduría de lo alto señor para que puedan seguir llevando el mensaje a otras personas que puedan seguir conociendo sobre el amor de cristo son cosas que te pedimos y que te agradecemos en el nombre de jesús amén así que nos despedimos en este nuevo último programa verdad de hoy de salud y más recordemos quedarse allí en el chat en el chat de youtube verdad de nuestro pastor freddy a sánchez y a las seis en punto vamos a comenzar con otra programación especial en este caso verdad una programación espiritual así que muchas gracias doctora saludos bendiciones amén gracias 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 a la